El tema de seguridad es prioridad por lo que se combatirá la delincuencia más con inteligencia que con el uso de la fuerza, aseguró el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario pidió a los ciudadanos tener confianza en las autoridades y garantizó que en los próximos días se tendrán resultados contundentes en materia de seguridad. May Rodríguez externó que todo se trate de un acto de propaganda de grupos delictivos para intentar infundir temor en la sociedad. Estamos avanzando mucho, tenemos mucha información y que nos está sirviendo para llevar a cabo las acciones. Entonces, hemos avanzado muchísimo estos días, les pedimos a la gente, a los ciudadanos que nos tengan confianza. El día de ayer fue más un acto de propaganda porque no hubo vidas que lamentar, sino que es un acto de propaganda que están haciendo estos grupos delictivos para llamar la atención y meterle temor al pueblo, a los ciudadanos. La verdad es que estamos muy bien organizados, coordinados, estamos actuando como equipo. Eso es una virtud que tenemos, de que nos hemos puesto de acuerdo y vamos en los próximos días, vamos a ver resultados contundentes. Entonces, le pedimos a la gente que nos tenga confianza. Estamos trabajando todos los días en el tema de las seguridades, es la prioridad de este gobierno. Es nuestra prioridad y vamos a invertir, es inversión lo que vamos a hacer, no es gasto. El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que en los próximos días obtendrán resultados contundentes. Por lo pronto, el próximo lunes darán información respecto a los índices que han bajado en lo que lleva de su gobierno. Y vamos a invertir, es inversión lo que vamos a hacer, no es gasto, en invertir en la seguridad de las y los tabasqueños y las tabasqueñas. Les pedimos pues que estén informados, que estén atentos, sobre todo con las fuentes oficiales, que nos ayuden cuando haya un evento de estos al 089 y nosotros tenemos una respuesta inmediata. Cuando pase un acontecimiento de estos, ustedes nos denuncian y tenemos una reacción muy pronta para poder salvaguardar la vida de las tabasqueñas y los tabasqueños. Hemos bajado, vamos a, el lunes vamos a informar de cómo hemos ido reduciendo los delitos, ¿no?, en el Estado, lo que hemos, cómo recibimos y cómo hemos venido, ¿no?, este, reduciendo los delitos. Los tabasqueñas y los tabasqueños no están solo, cuentan con su gobierno y cuentan con el respaldo de todas las fuerzas de seguridad que tiene el país, que tiene la nación y estamos comprometidos. May Rodríguez instó a la población a colaborar con denuncias anónimas para que las autoridades actúen de manera inmediata. En las imágenes, Álvaro Falcón, informó para Noticias TVT, Flor García.